La Arquidiócese de Teusigalpa entrega cada 29 de septiembre el galardón San Miguel Arcángel a personas e instituciones distinguidas de la capital hondureña. En esta ocasión, una de las instituciones homenajeadas es la Fundación Cristo del Picacho, creada por el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez, siendo baluarte y servidora alrededor de 22 años, especialmente a los más necesitados. Definitivamente ha resuelto una serie de problemas de la comunidad, nos ha dado una mirada permanente hacia el Cristo del Picacho para implorar. Cuando nosotros estamos en dificultades, le pedimos al Señor que nos ayude y que Jesucristo siempre nos responde. De la mano del canciller de la Arquidiócesis, también se reconoció la labor del galeno Alfredo Pineda, quien ha prestado su servicio en las ciencias médicas por más de 20 años en la Casa de Formación, Seminario Mayor Nuestra Señora de Zuyapa. Por desempeñar algo que me producía un gran placer. Para mí, pues todos estos 26 años de servicio en el seminario, creo que han sido más que sacrificio, más que trabajo, un placer porque el servir a los hijos predilectos de María es un honor para uno y le deja siempre más de lo que uno da. Para la Iglesia es de gran importancia reconocer la labor y leccionar que se desarrolla en favor de los más necesitados. Así lo resaltó el canciller de la Arquidiócesis, el padre Ricardo Sevilla-Shan. Los galardonados recibieron la bendición de su eminencia, Cardenal Óscar Andrés Rodríguez, quien además los invitó a continuar con la obra buena a la que han sido llamados. En este caso conocemos el recorrido que ha hecho la Fundación Cristo del Picacho, que ha sido una institución que se ha encargado, en primer lugar, de hacernos ese monumento precioso que tenemos como insigne en la capital, pero también que ha expandido sus beneficios a sectores más necesitados. Y no digamos del doctor, que de una u otra manera ha sido como un angelito de Dios, que ha tenido esa caridad de estar cuidando de los seminaristas. Desde Ciudad Pamedios y Notifideas le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Amilcar Sánchez les informó Josué Varela.